Hola, soy Cristina Babace, soy la gerente de Navarra Viviendas. También me encargo del reclutamiento. En Navarra Viviendas estamos ampliando nuestro equipo. La realidad actual es que hay una gran cantidad de inmuebles en el mercado para la venta y el alquiler. En Navarra Viviendas, con nuestros más de 25 años de experiencia, sabemos que es un muy buen momento inmobiliario. Si te animas a trabajar con nosotros, encontrarás una empresa bien organizada, con mucha experiencia inmobiliaria, un equipo muy colaborativo y amable, y la libertad personal de elegir tus propios horarios de trabajo para tu conciliación personal y familiar. Obtendrás formación continua, apoyo permanente, herramientas digitales de última generación, etcétera, etcétera. Tu trabajo será estrictamente comercial, ya que el trabajo administrativo lo preparan el equipo de coordinación y gerencia. Realizarás la mitad de tu trabajo desde casa, en tu mesa, con tu ordenador y tu teléfono móvil, y la otra mitad en la calle haciendo gestiones y visitas. Tanto si decides ser freelance como si eres más de contrato laboral, en navarraviviendas.net crecerás profesionalmente y estarás satisfecho con tus ingresos mensuales. Decídete ya y empecemos a hablar de tu futuro. Verás cómo es una elección acertada.